Música Familia, hoy la Iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo Obispo. Nace en Italia en el año de 1538. Se esmeró por la formación de los sacerdotes y también de los laicos, proveniente de una familia noble. Tío suyo fue papa en la Iglesia y con su cercanía a la Iglesia despierta su vocación, se hace sacerdote, luego obispo en Milán. Le tocó luchar contra herejías, pero también contra esa gran pandemia que se vivió en Milán. Él, como obispo, se pone al frente de la comunidad y fortaleciéndonos en la fe, lucha con empeño porque el pueblo de Dios salga adelante. La memoria de un hombre que luchó por la Iglesia, que amó a la Iglesia y se gastó por ella. Demos inicio a nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida y del amor esté con ustedes. Que sea el momento de comenzar nuestra celebración pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y cada vez más conforme con la imagen de Cristo presente ante todos su verdadero rostro. Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Amén. 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 su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! 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 Si los ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados ustedes, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de él los que lo miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedirle condiciones de paz. Así pues, todo aquel que entre ustedes, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Es interesante para cada uno de nosotros que somos personas de fe, encontrar cómo a lo largo de las Sagradas Escrituras se nos van dando una serie de elementos que nos inspiran, que nos motivan, que nos van dando fuerza para entender que la prioridad de todos es trabajarle al reino de los cielos. Es importante creer en Dios. Cuando uno cree en Dios, uno se va fortaleciendo en su interior y uno va entendiendo que Dios nos va dando la sabiduría, la fuerza, la luz, la sagacidad para ir acercándonos a él y creyendo en él, ir transformando nuestra propia vida. A los discípulos, a los discípulos, a los discípulos, Dios los entusiasmó de tal forma que lo dieron todo, lo volcaron todo para Dios, se gastaron por la obra de Dios. Y entendían que a medida que uno cree más y más en Dios, la llamada es inminente, hay que servir al hermano. Porque Dios y Dios nos va pidiendo que en ese fortalecernos interiormente, en ese empaparnos del Evangelio y en ese traer a nosotros toda esa escuela que se desprende de Dios para nuestra salvación, de todo esto depende que lo nuestro valga la pena y tenga sentido. Como es de grato saber que si yo estoy sirviendo a los míos, a mi prójimo, al que está más próximo a mí, yo me estoy ganando el cielo. Como es de bueno uno constatar que en el momento en que yo hago todo lo mío, ofreciéndoselo a Dios, estoy abriendo mi corazón y todo mi ser a ese legado de esperanza llamado reino de Dios. Pablo era consciente que todo lo que estaba haciendo era por la obra de Dios y por eso era tan celoso de sus comunidades. Pablo les escribía y les iba llevando el orden y el seguimiento a cada una de ellas. Miren cómo en esta lectura, dirigiéndose a la comunidad de Filipo, les dice, miren, ustedes tienen que trabajar por su salvación con temor y con temblor, con temor y con temblor. Y Pablo sabía que ese llamado respondía a una gran verdad, porque Dios es quien activa en cada uno de nosotros el querer y el obrar para realizar en todo momento el designio del amor. Fíjense cómo Pablo nos dice, miren, para yo trabajar por la salvación, tengo que empezar a entender lo que es el amor. Para yo trabajar por la salvación, no puedo renunciar al amor. Para que la salvación sea una realidad en mi, toda mi vida tiene que moverse en esa dinámica del amor. Y sí que nos hace falta ese sentirnos amados, ese sentir que amamos al prójimo y ese sentir que estamos amando a Dios. No es gratuito, no es gratuito que el Salmo 26 del día de hoy nos esté diciendo el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, el Señor lo es absolutamente todo. Entonces, si yo trabajo por la salvación y lo hago movido por el amor y entiendo que Él es mi luz, que Él es mi salvación, ¿a qué le puedo tener yo miedo? Es que esto es de uno tener tiempo para Dios, esto es de uno inquietarse por las cosas de Dios y esto es de uno saber que Dios nos está diciendo, mire, usted tiene que desprenderse de muchas cosas y eso se logra con amor para poder seguir sus pasos. Esto no es de yo empezar a construir algo y dejarlo en mitad de camino. Dios no nos quiere mediocres, Dios no nos quiere de chispazos, Dios no quiere que nosotros tengamos una fe de emotividades, Dios no quiere que nosotros digamos hoy yo creo en ti y en mitad de camino tiremos la toalla. Dios en ningún momento espera de nosotros que digamos Señor estoy dispuesto a dejarlo todo y cuando llega el momento de ir dejando padre, madre, dejando apegos, dejando aquello que nos amarra al mundo, ya nosotros digamos no, pero quisiera más bien una parte o poner condiciones o poner limitaciones. No, esto es todo y Dios lo quiere todo, absolutamente todo, porque esto es todo es de Dios. Y saben algo desde la propia experiencia y se los digo de corazón. Miren, uno cuando deja todo por Dios, maravillosamente, a uno no le falta nada. Uno aprende a vivir con lo simple, con lo básico, pero a uno nunca le falta nada. Y lo más grato de todo esto es que cuando uno entra en esta obra de Dios, en este trabajar no solo por mi salvación, sino por la salvación de los demás, la vida se torna tan diferente, tan distinta, tan llena de sentido, tan esperanzadora, tan bienaventurada, que lo material pasa a un segundo plano. Que los afectos, las ternuras, pasan a un segundo plano. Que aquello que uno pensaría en un primer momento, que sin ello no pudiera vivir, pasa a un segundo plano. Esto es una cosa tan maravillosa. Es algo tan especial que uno llega a tres conclusiones. La primera conclusión, quien tiene a Dios, basta. Solo Dios, basta. Segundo, que cuando uno está trabajando por la obra de Dios, uno entiende que antes nos falta tiempo en vez de sobrarnos. Y todo se va llenando en un sentido y en una plenitud de amor y de vida que es sorprendente. Y la tercera conclusión, cuando uno entiende que el Señor es mi luz y mi salvación, uno comprende las palabras de San Agustín. Y es que el que ama puede hacer lo que quiera. Ama y haz lo que quieras. Creamos en Dios, seamos celosos con las cosas de Dios y como la Virgen María, tendremos la dicha y el gozo de saber que antes necesitamos más tiempo para poder hacer la obra de Dios. Digámosle a Dios sí, como María, y hagamos de ese sí maravillas por el mundo entero y por el bien de nuestra alma. Que la Virgen María me los bendiga a todos. No te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, no te traigo, Señor. Unos labios resecos, no te traigo, Señor. Sino mi corazón que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar. Sino mi corazón que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y es vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor los dones que presentamos sobre tu altar En la conmemoración de San Carlos Borromeo Y así como lo hiciste distinguirse por el celo en su oficio pastoral Y por los méritos de sus preclaras virtudes Haz que nosotros por la eficacia de este sacrificio Abundemos en fruto de buenas obras Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera concedes a tu iglesia Regocijarse con la fiesta de San Carlos Borromeo Que la fortaleces con el ejemplo de su vida La instruyes con su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso con los ángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalos a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En este mes de los difuntos Ten misericordia de todos nosotros Y así con María Santísima la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Santa Laura Montoya Y todos los santos Podamos contemplar la grandeza de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y ahora con profunda fe Dirijámonos a nuestro Padre Dios Con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Cordero 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 de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del hombre Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos La paz Este es el cordero Cordero de Dios El único que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados A esta cena ¿Cuántas virtudas? Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a Ti Señor No permitas que jamás Me aparte de Ti Amén Tendré yo el valor Para amarte Solo a Ti Me rindo ante Ti Jesús Me rindo ante Ti Me rindo ante Ti Jesús Me rindo ante Ti Con todo mi ser Y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante Ti Mi dulce Jesús Me rindo ante Ti Oremos La sagrada comunión Que recibimos Señor Nos dé aquella fortaleza De ánimo Que mantuvo a San Carlos Borromeo Fiel en el misterio Y ardiente En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Dios omnipotente Con su misericordia Los bendiga Y les infunde El afecto De la sabiduría Que salva Amén Les conceda crecer Siempre en la fe Y les dé perseverancia En el obrar Con santidad Dirija sus pasos Hacia Él Y les muestra El camino Del amor Y de la paz Y la bendición De Dios todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y me los acompañe siempre Familia Pueden Ir en paz ¿Cómo sería Estar en los brazos De María Que sostuvo a Cristo En su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto De aquella Que atiende A Cristo En vida Y en muerte Y cuido Con su amor Maternal Y cúbreme Bajo tu mano Y abrázame Y me necesito Y me necesito Y me necesito